Si no quieres que te suplanten la identidad en GitHub como que están haciendo cómics en tu nombre, este vídeo te viene al pelo. Primero, ¿cómo podemos hacer esto? Es muy fácil. Mira, tenemos este repositorio que hago un refresh para que veas que no hay ningún cómic, no hay nada. Yo voy a este repositorio, ya lo tengo clonado, voy a crear un ficherito cualquiera, le pongo cualquier contenido, yo guardo esto, y ahora voy a hacer aquí un añadir todo, git at all, y ahora voy a hacer un git commit diciendo cualquier cosa. Hago un push, git push, que es como lo tengo yo aquí configurado, y todo esto, yo solo he hecho esto, ¿vale? Yo vengo al repositorio, yo hago command R, y mira quién ha contribuido al repositorio, Linux Torvalds ha contribuido al repositorio 1 de Kotli que hemos hecho, commit AAA. Vale, aquí, cosas, detalles importantes, si nos fijamos en el listado de commit del repositorio, efectivamente vemos que el autor sería Linux Torvald, incluso vemos el avatar del usuario, y eso nos lleva a la interfaz, al usuario. A su perfil, perfil original, que es Linux Torvald, que tiene aquí su repositorio de Linux, oficial. El que da cuestión está en que si volvemos a ese listado de commit donde aparecía Linux Torvald, vemos que aquí aparece el SHA del commit, pero no aparece algo que posiblemente ya hayáis visto en muchos repositorios, que es el badge este, el logotipo de Verified. Aquí lo vemos en otro ejemplo de otro repositorio, vemos como este commit, oye, estamos seguros 100%, ahora veremos cómo podemos proveernos de este badge nosotros en nuestros commits, pero el hecho es que identifica eso, este commit inequívocamente lo ha hecho la persona que dice haberlo hecho. En el otro caso, en el de Linux Torvald, estamos al final haciendo un commit que hace parecer desde la interfaz de GitHub, que es de Linux Torvald, molaría a saco que el commit estuviera explícitamente taggeado como no verificado, porque ante la ausencia de esto, pues, hostia, no está claro. Es que editando el vídeo nos hemos dado cuenta de que sí que hay una forma en GitHub para evitar que te suplante en tu identidad, pero la tienes que configurar en tus ajustes, así que en este mismo vídeo lo vamos a explicar al final. Nos vemos, seguimos con el vídeo. Pero el rollo está en que esto lo hemos hecho simplemente porque hemos hecho el commit con su correo que tiene en su página web. Lo tenía ahí público, yo me he cambiado mi raza y mi correo por Linux Torvald sin su correo, y con eso ya puedo hacer push a su nombre, así de fácil ha sido. Entonces, vamos a ver en este vídeo, uno, cómo conseguir el batch de verificado para que nuestros commits sí o sí sean nuestros, y si nos suplantan la identidad, pues oye, da igual, como lo estamos haciendo en este caso nosotros, y dos, cómo ofuscar el email para que si hacemos commits en repositorios que acaban en GitHub, pues cualquier persona no pueda ir a ese repositorio y ver nuestro email personal. Entonces, ¿vamos con la primera? Venga, vámonos. Entonces, tenemos aquí esta página que hemos dejado también enlazada en la descripción, que es para generar tu nueva clave GPG. Básicamente, esto de GPG, imaginamos como una clave SSH, que es una clave que nos puede llegar a identificar a nosotros y tal, pues para firmar commits. Básicamente, para esto, seguimos los pasos que nos dice, tanto Mac, Windows, Linux, lo primero, instalar el programa de GPG, GNUPG, nos pasa el enlace ahí aquí, o si estás desde Mac, bring install GNUPG, y ya lo tenemos muy fácilmente. Y a partir de aquí, seguimos todos los pasos que nos dicen aquí, pasito, pasito, y al final lo que tendremos es generar una nueva clave. Si usamos la última versión, ejecutamos este comando, y muy sencillito, y básicamente, esto aquí nos acaba dando una clave gorda, un cachoto de string, que lo que vamos a hacer, el siguiente paso, es copiar ese output y pegarlo en nuestras settings de GitHub. Vamos a ir a nuestro GitHub, a nuestro perfil, SSH y GPG keys. Aquí vemos que yo ya tengo una mía, pero en este caso, si no tuviera, pues ni un GPG key, y aquí asociamos la que nos ha dado. Le ponemos el título que queramos, pues yo mismo, sueles tener una y ya está, y aquí más. Puedes tener dos, si para el trabajo te obligan a tener una, con un correo diferente al tuyo. Entonces aquí te pones personal y trabajo, entonces un nombre común, bueno, sería personal o trabajo. ¿Esta clave es GPG? ¿La voy a tener una por cada dispositivo? Por ejemplo, si tengo un portátil y un sobremesa, pues voy a tener la GPG de portátil y la del sobremesa, ¿o la idea es que la comparta? La idea es compartir. La idea es que esto es algo de acompañar toda tu vida, como la clave SSH, y entonces me cambio de portátil, mantengo la clave SSH, para no tener que añadir esto en todos los sitios otra vez. Pues aquí igual, es por cada identidad que tenga. Si tengo identidad de Rafa personal, pues tengo una GPG, y si tengo identidad de Rafa de trabajo, pues tengo otra GPG, que es la que varías y voy cambiando de trabajo. Con lo cual, a nivel de título no le pondríamos el nombre del portátil o lo que sea, sino, oye, personal. Perfecto, vale, ok. Entonces, una vez ya tenemos esto hecho, el siguiente pasito es decirle a Git, oye, cuando hagas un commit me lo vas a firmar con esta clave. Vale, porque lo de GPG es un sistema de claves totalmente agnóstico de Git o para lo que lo usemos. Correcto, puedes firmar más cosas con esto. Hemos generado la clave de GPG, la hemos metido en GitHub, conforme, oye, si te hacen commits con esta clave de GPG, es que soy yo, sistema de clave público-privada, perfecto, vale, para adelante. ¿Cómo le decimos a Git que cada vez que haga un commit lo haga añadiendole, firmándolo con esa clave? Pues sí, lo primero es ponerle a Sign Linking que nos ha dado antes, así que tenemos aquí, sería la parte pública, no pasa nada que se comparta. ¿Esto de dónde lo hemos pillado? Esto lo hemos pillado y cuando hemos generado nuestra clave. Vale. Después, por otra parte, le vamos a decir que cuando se haga un commit, que se ejecute el GPG-Sync, cuando se haga un tag también en local, porque si no, por defecto no se hace, así que está bien ponerlo también explícitamente. Vale, esto firma tanto los commits como las etiquetas de Git. Correcto. Y por último, pues vamos a decirle el programa. ¿Qué programa vamos a usar? En este caso yo tengo hecho un enlace simbólico del programita hacia aquí, porque a veces le da a Brew por cambiar la ubicación donde está, entonces yo enlace simbólico es mucho más cómodo. Si vemos esto donde está, el S-LA de esto, vemos que apunta a opt-home-brew-bim-gpg, así que es el que ha instalado por Brew directamente. Ok. Vale, y con esto, si todo funciona bien y pongo mi correo correcto, que esté en mi correo correcto, si ahora yo voy y hago un commit, pues hago un BIM de otro fichero, cualquiera, le meto cualquier contenido, git a todo para añadirlo, git commit de cualquier cosa, y ahora hago un push, gps, vamos a ver qué ha pasado en GitHub. Vuelvo a GitHub, quitamos el filtro de Linux, que sea todo su... Mira, ya se da el error de commit casas, y vemos que tengo un commit a mi nombre y verificado. Ya te preguntarás, ¿vale? Y si tienes el commit verificado, ¿qué pasa ahora si haces el commit, pero cambias el correo y vuelves a poner el correo de Linux? Vamos a hacer la prueba. Yo voy a volver aquí, y voy a volver a poner aquí el correo de Linux. Ahora que lo tenemos, pues voy a hacer otra vez lo mismo. Vamos a hacer un BIM de cualquier cosa, venimos aquí... Mira, estoy muy ficando el mismo, y pues soy determinista. Añado git commit lo que fuera, y git push. Vale. Vale, y ahora se sube, y si ahora vamos a ver los commits, y ahora sí quito que sea todos, de todos los usuarios. Vamos a ver que tengo un commit de Linux Torvalds, con mi firma, y porque es con mi firma, y no es con la firma de su correo, me pone que no está verificado. O sea, es curioso, porque si no le pones ninguna firma, no pone que no está verificado, simplemente es un commit normal. Si le pones tu firma y tu dato verificado, pero si le pones tu firma y otros datos, entonces sí que dice unverified. Ojo curioso con esto de GitHub. Hay otra más curiosa, que antes hablábamos, y te había hecho algo gracias a ti, que es el hecho de, voy a volver a ser Rafa, ¿vale? Ahora hago como anzeta de esto, y vuelvo a tener mi nombre aquí. Ahora voy a hacer un commit, hago otro BIM de otro fichero, ahora sí pongo números, y estén diferentes sí o sí. Vengo aquí, guardo esto, git at all, y cuando voy a hacer el commit, en lugar de hacer lo normal, voy a especificarle aquí el autor del commit. Voy a decir que es Linux Torvalds. Esto también es curioso, y es algo que es bastante útil, y lo usamos cuando hacemos trabajo en pareja, es per programming, que dices, oye, este commit en verdad, lo estoy comiteando desde mi máquina, pero ha sido co-author Rafa Gómez, porque estaba con él haciendo pairing y tal. esto también es un mecanismo, que podríamos hacer, simplemente poniendo en el commit message, ahí abajo, separado por un salto de línea, el co-author by Trilory. Y entonces, ahí de esa forma, es como que las dos personas, están firmando la autoría de ese commit. ¿Y qué crees que va a pasar ahora? Ahora no lo sé, vamos a verlo. Refresco, y lo que pasa, hay un commit, es decir, el commit que hemos visto, donde pone que Torvalds ha autorizado con Rafa ese commit, pero pone verificado. Entonces, esto de aquí da mucho medito, porque esto de aquí sí que puede parecer que Torvalds y Rafa juntos han hecho este commit. Cuando se ha hecho verificado. Si entras dentro del detalle del commit, es ahí donde sí que se ve, en la interfaz de GitHub, donde vemos que Torvalds ha autorizado y R-Commerce has es con medito, un minuto a go, y si haces clic ahí en el verified, es donde vemos que realmente lo que está verificado es lo de Rafa. Pero, ostras, nos hemos tenido que ir muy dentro para realmente, hemos tenido muchas ganas de cercionarnos de que esto era así. Puede ser un poco confuso ver la primera interfaz en el listado de commits, el verified, cuando hay dos autores, puede... Sí, no, totalmente. Aquí más uno de lo que decías, de que esto sea más explícito y el un verified saliera siempre. Sí. Y aquí también te dijera un verdecito en uno y un no en otro o algo así. Sí, sí. Parcial verified. Totalmente. Pero esto lo bueno es que esta parte de aquí y esta parte de aquí se puede solventar. Vale. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, podemos venir a Settings en el repositorio y aquí, importante, hay estas Settings que ya hemos habilitado que es obligar que la gente tenga los commits firmados. Pero, importante, y importante, te lo marca aquí, solo sirve para cuando es a través de la interfaz de GitHub. ¿Qué significa esto? Pues que si tengo un proyecto y me hacen una pull request, el momento que le vamos a dar a Merge, ahí es cuando se genera esa firma y si la persona tiene sus datos correctos, va a pasar y si no, no va a pasar. Vale. También puede ser que haga referencia a web-based commits, entendido de, oye, yo abro el repositorio en la interfaz web de GitHub y le doy a editar un fichero y ahí es donde tengo que estar firmando ese commit también. Correcto. Pero esto no implica que yo, como Rafa, yo tengo permisos en el repositorio y no puedo hacer un push de una rama directamente. Vale. Todo lo que no sea web-based, todo lo que haga desde local, git commit, git push, pues este check no nos afecta. ¿Cómo sí que nos podríamos evitar de ese tipo de error? Vamos a branches, añadimos una branch protection rule, que aquí es lo típico que metemos un montón de que la gente tenga que aceptar la pull request antes de Mergearle y todo eso. Y aquí hay un check que es que los commits estén firmados. Vale. Es este check el bueno. Con este check ya no tendrás que hacer push en el momento que nos está firmando un commit. Importante, el momento donde git nos va a rechazar ese commit va a ser en el momento en el que lo intentemos subir al repositorio en remoto. Es decir, esta protección la estamos metiendo en la rama de GitHub, con lo cual tú vas a hacer la modificación en local, vas a hacer el commit a tu repositorio, pero en el momento en el que intentes hacer el push a ese remote es donde te va a decir oye, no, 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 que yo solo acepto commits firmados, como por ejemplo si pusiéramos protecciones del tipo de no se pueden hacer for push o cosas así que es en el momento de intentar subirlo a ese remoto. Ojalá un momento donde esto sea un check por defecto en GitHub, pero claro, para esto metes mucha fricción al punto de entrada a GitHub que es firmar los commits y seguir todos esos pasos que hemos visto antes. Al menos sí que molaría que los commits que no estuvieran firmados sí que salieran como que no está verificado eso. Pues como decimos al principio, sí que hay una forma para hacer esto y mira el ejemplo que el ejemplo eres tú mismo. Estamos en el repo de Java de Dead Example, un repo que ya tiene son años, tanto es así que tú comitéaste en 2019, pero también comitéaste unos meses antes en 2019 sin tener ninguna firma en tu GPG ni nada. Aquí estaba firmado, tiene el Javi, pero aquí no tenía firma, no estaba firmado y nos dice un verified que esto es lo que buscábamos porque si alguien intenta suplantar tu identidad que le avise que no está verificado y esto es una feature que tiene GitHub habilitada. De menos cuenta que estos commits efectivamente los he hecho yo pero simplemente no los he firmado con lo cual yo quiero que sea explícito el oye, esto no está verificado. Puede que sí, puede que no, pero al igual que veíamos al inicio del todo con el caso de Linux Torval, pues si Linux Torval tuviera habilitada el checkbox que ahora vamos a ver, pues no hubiera salido como que ese commit estaba verificado porque estaba Rafa también y le tenías que hacer click y tal. Así que, ¿cómo lo habilitamos Rafa? Muy fácil, hay un setting dentro de settings SSH en GPX abajo del todo que es el modo vigilante, que es algo que también veíamos aquí en el commit cuando clicamos en unverified nos decía aquí aprende más del modo vigilante, es este modo vigilante que te hemos habilitado y básicamente dice que si un commit no está firmado que aparezca ese unverified porque así si alguien hace un commit a nuestro nombre le avisa que quizás no somos nosotros. Además de esto que estamos viendo de que sale como unverified ¿qué pasa cuando hacemos un commit con un coautor? Como por ejemplo Rafa desde su portátil está firmando todos los commits que hace con su firma y estamos haciendo per programming y en la descripción del commit message dice oye este commit pues coautor Javi que hemos estado haciendo per programming en este caso como yo tengo habilitado el modo vigilante este vemos ahí el commit de arriba parcialmente verificado. Correctamente se puede verificar la mía que yo he comiteado he hecho el commit aquí se puede ver un commit de hecho el commit con autor Javier Ferrer acompañándome pero porque no tengo su firma de él me dice que puede verificar a uno pero no a todo el mundo que hay aquí dentro. Con lo cual ya es mucho más explícito no es como antes que salía la carita al avatar de Rafa con el de Linus Toro y salía ahí verified que es como hostia está trabajando juntos y encima de forma verificada entonces en este caso no, en este caso nos sale parcialmente con lo cual es mucho más explícito y nos gusta más. No obstante hay más cositas hemos dicho. Totalmente vamos a ver ahora cómo anonimizar los correos esta también es rápida es tan fácil como ir arriba del todo tenemos nuestro perfil y vamos a ir a nuestros settings aquí entonces vamos aquí y vamos aquí a settings esto es nuestro settings y aquí importante vamos al apartado de emails aquí veremos muchas muchas cositas entre ellas si hacemos scroll llegaremos a esta parte que dice de tener mi email privado esto que hace esto hace dos cosas número uno que cada vez que yo hago un commit de esa interfaz web y tal me utilice este correo de aquí este correo de aquí es mi id de usuario de github más mi nombre de usuario de github por lo tanto si me cambio el nombre de usuario esto sigue funcionando importante hace tiempo esto te genera un id random y lo cambiaron para que fuera así pero número dos me crea este correo que ya existe por lo tanto yo ahora puedo en mi git config y ponerme este correo en el git config y hacer commits con este correo de esta forma github sabe quién soy yo me pondrá mi avatar mi todo pero nadie podrá ver cuál es mi correo real también si usamos grabatar por ejemplo es interesante añadir esta dirección de correo para que otros clientes interfaces gráficas de git como por ejemplo puede ser showstreet se apoyan estos servicios como grabatar para recuperar los avatares de los usuarios y mostrarlo en los detalles de los cómics con lo cual si queremos hacer un bien a nuestros compañeros y compañeras pues molaría meter este email también ahí en grabatar para que quien use este tipo de clientes de git también lo pueda ver totalmente pero esto tiene un problema que esto si trabajamos en github está bien pero qué pasa si trabajamos con gitlab también y con bitbucket y otras aquí no quiero hacer un push con el correo de github quiero hacer un push con el correo de su sitio que tengan anomenizado y para eso hay una cosita de git que es magia las conditionals imports que es lo que vamos a ver ahora en el curso de git pro.codile.com nos vemos cursito de git en profundidad hasta ahora